Música Esta gente se pone a llenar los camiones, se llena hasta 5 y 6 camiones a diario y parte alta no quiere mandar el agua y ya estamos cansados de eso, queremos que nos manden el agua o vamos a parar los camiones aquí y no vamos a dejar ni el tanque ni nadie para que te den el agua ¿Cuál es la comunidad para ayudar a los hogares? Ahí están los solares para allá atrás de la planta, los chiripos y toda esa parte de arriba, del club por arriba ¿Cuántos días te tienes sin agua? No, nosotros llegamos como un mes que no llega el agua Hoy nos mandaron un chin y a veces la mandan y no duran ni una hora el agua para ahí ¿Y se han reunido con la gente de Napa? Estamos en eso porque estamos cansados ya, para que era un problema de agua y no era un problema de agua El problema es que lo están vendiendo el agua A cuatro calles no llega el agua A cambio, Napa se la está llevando para otro sitio Entonces, en muchas ocasiones, hemos ido a Napa y le hemos pedido una reunión He hablado con el ingeniero Juan Carlos y nos han dejado esperando Este pueblo es un pueblo heroico, un pueblo luchador y bajo ninguna circunstancia Vamos a permitir que se sigan burlando de este pueblo de San Francisco Macorí En especial de este sector, Hermanas Mirabal Los otros días, hace como un mes y medio, nosotros en un grupito vinimos con el presidente de la junta de vecinos Malta, un grupito vinimos aquí y hablamos Y nos dieron agua, que al otro día hasta la barrica se llenaba Quiere decir que el problema es aquí que está Nosotros no hay problema con que vengan los camiones y que caigan agua Pero que nos den el agua que nos pertenece a nosotros Es lo que nosotros estamos pidiendo No es que queremos hacerle daño a nadie ni nada, no, no, no Que nos den agua al sector, Hermanas Mirabal, que la necesitamos Hicimos un llamado ayer Que si no nos mandaban el agua, nosotros no íbamos a dejar subir los camiones para acá Esa gente hicieron caso omiso ante la situación Nosotros como dirigentes comunitarios Y aquí está la junta de vecinos San Juan Bautista Y está la que preside el pastor Cantalicio, José de Lorbe A raíz de que a nosotros no nos hicieron caso A nuestro llamado, nosotros vamos a proceder a llevarnos el tubo que le da agua a los camiones Ese tubo estará allá en mi casa, responsablemente yo Cuando ellos decidan mandarnos agua a nuestro sector Nosotros no tenemos ningún problema con entregarle el tubo otra vez Hay otra situación que hemos averiguado Que el barbulero que le da agua a esta comunidad Si a él no le dan 50 o 100 pesos, él la pone por 15 minutos Porque ahí no ven ni los 50 ni los 100 Nosotros lo que queremos es que esta situación termine Porque ese barbulero lo que está buscando es un problema en este sector ¿Sí? Gracias por ver el video.